Ey, wild, from la, from la NASA, baby Coño, tengo gripe, chavo Ey, ey, yeah, yeah Contando a las pep y los plums de la Juana Quiero vestir de Versace y no Sara Quemo la witty y no me pasa nada Con este viaje me siento en el vana No me mires, te meto puñalada Si no te gusta, pues no pasa nada Luego te va a llegar la llamada Diciendo que el G4 ya tú deseada Me siento en la nube, elevado mi pana Tengo a dos babies que son mexicanas Odio a todos los que son dobles caras Con este verso te vuelvo una escada A tu baby le gusta y yo me grabas Pero yo no le di, yo le ignoraba Mira que de mis niggas siempre volaban Pero el cuentico siempre se atacaba Dejí usted y mi nave me quieren sacar Pero tú sabes que voy a coronar Manito, te juro que soy un rostar Los independientes son los machos La baby tiene mi billete a contar Tomé dos papillas y me ponen a volar Suelta este tema y te pongo a temblar Así como el culo la jeva de allá ¿Por qué me sigue? Me impide a la vera en el cine De party party casi todos los fitness Mami no hay rosa ni San Valentinés Yo quise a una y me toma vacilés Vacilo yo con la que me tiré Rodeado de champán y billetes de cien Se quita la ropa matamos el estrés Uh Se quita la ropa y matamos el estrés Me siento en la nube, elevado mi pana Tengo a dos babies que son mexicanas Odio a todos los que son dobles caras Con este verso te vuelvo una escada A tu baby le gusta y yo me grabas Pero yo no le di, yo lo ignoraba Mira que de mis niggas siempre he burlado Pero el cuentico siempre se atacaba Eh, mierda loco No te mita con gripe, wey Vacílete esto Ay, igual, motherfucker Venezuela y Portugal, mami J&Po O gajo está doente Mas estamos feijos na mesma Dime la laje